Lo mejor es eso, que atacan 7, mueren 5 y encima te echan la bronca porque no montas el garris, ¿sabes? En vez de estar los cojonazos yendo a atacar. Pero ¿a dónde va Charlie? ¿Qué hacen? ¿Por qué he vuelto yo a jugar a esto? ¡Al otro lado del edificio ahí! Ya, ya, ya. Él es fallado. Muerto uno. Me voy a tirar una granadica por si tiene un compare. No veo una ida. ¿Alguien dispara ese? ¿De dónde? ¡Hola! Vale, vale, vale. Acabo de ver un tanque apuntándome. Está muy lejos y parece que se ha atascado, ¿eh, Blanc? ¡Hala, si te he dado, tío! Lo he visto en los cogonazos y no lo he visto, tío. Muerto. Hay otro. Le voy a meter un pepo. No veo el que os dispara, ¿eh? ¡Guau! Ahora mismo nos dispara todo, tú. ¿El tanque? ¿No se crees, tío? Hasta que dejen el rol. ¡Ah! Buah, imposible morirse por la derecha. Me llegan granadas. Están muy cerca, ¿eh? ¡Ah! Y están... Aquí hay unos cuantos, pero haciendo la rata agazapados. Pero ¿y Kilo por qué no baja por donde tiene el OPI? Y divinen... ¡Hala! El suministro es en el punto... Eh, cruce per... ¡Cobiario malerco! Vale. Los tenemos ya cerquita, ¿eh? ¡Hola, qué tiro le he dado! ¡Hola, qué tiro le he dado! Madre mía, si parece que no... Eh, OPI puesto. No sé lo que durará. Eh, salvo en cruce. Al lado... O sea, están llegando el Gary, ¿eh? Ya, ya. Acaba de morir un compi aquí. ¡Ah! ¡Ah! Los tengo aquí. ¡Aquí, aquí! ¡Squally! ¡Squally! ¡Squally, aquí! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! Te lo dije, güey. ¡Ah! Me he suicido. Me cago en mi puta vida. ¡Hostia! Ah, voy a morir. Es que voy a morir. Está campeón el puto OPI. Uf, y escucho un tanque, tío. Si pudiera darle al tanque... Hombre, poder puedo, eh. Poder puedo. Si sigues pa'lante, te meto. Aquí. Sí, sí, sí. Otra cosa es que hacía tres. Sí, sí. Le he dado a uno. Si le casco la segunda, me lo pollo. Hostia, ¿dónde se ha ido? Me mataron. No sé dónde está el tanque. Está al otro lado. Dios. Chico, está aquí ya, eh. Si me mata, me revive. Muerto uno aquí va hacia el OPI y me mató otro. Vale. Me revivas. Elo. O sea, me parece que... Me parece que Burzun ha atascado el tanque. Y se acaban de zumbar al otro. Pues el Burzun que aplica cada dos minutos, me aplica para entrar. Ah, eso creo que es reportable. ¿Dónde, Tiche? ¿Dónde? Vale, vale, lo veo. Por la carretera principal. Me aguasen a otro lado. Sé lo que pasa, que cuando veo un muerto, no me gusta acercarme al muerto. ¡Wow! ¡Oh, puta madre! Te pongo balas explosivas aquí. Hola. Vale, sí, 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 sí. Ahí. Lo tienes muy cerca, eh. Hostia. O sea, acaba de caer aquí un bombardeo. ¿O se me ha bugueado a mí lo de las explosiones? No, se te veo, se te veo. Fue más adelante. Mirad lo que somos en zona de captura. Hostia, tío. Y tira suministros, de verdad, eh. Hostia, tío. Es que había colado muy fácil, tío. Hostia. Sí, sí, sí. Dice, sí, sí, sí. Sí, sí, emperatriz, tú. Qué peña. De modo, vamos al edificio roto ese de la esquina. Hombre. Y nos tocamos. Del otro lado, aquí, en este muro. ¿Tienes ahí gente? Hay gente en estos tejados. Hay gente en estos tejados. Eh, de momento no veo nada. Bueno, espérate, porque esto creo... Eh, ha hecho... Mira el... Ah, cabrón. Creo que es un Gary, ¿no? Sí. Siento el prefire ya en la esquina. Guay, dale. ¡Cocobón! Fuera. Hay más gente. Eh, ya tengo munición explosiva, ha hecho. Vale. Me he disparado por la derecha. Hostia. ¿Sergio? Sergio es Sergio 500 o no? No sé. No, Sergio es ex... O sea, X, Sergio, Z. Vale, ponme la munición. O sea, Sergio... Pero hay un Sergio que es Sergio como tal, sin tags de clan. Es que también hay nivel 200 y pico. Y no sé qué Sergio es. La tienes detrás. Pues pregúntale. Es la esquina mía de la derecha. Vale. Antiguamente en la esquina 2 no había varios Sergios. Uff. Eh... Sí. ¡WALA! Justamente en la esquina que está en un poco más adelante mía, a la derecha. Ahí. No se han visto, eh. Que me están tirando el oído de atrás. Mira, mira, hace el opi de la King. Ay, qué rico eso. Madre mía. Tengo gente... Pasos por aquí, eh. Tiche. El Garry de arriba... Se nos ha... Está bloqueado el Garry de arriba. ¡Ah, que estáis ya adentro! Voy para allá. Tiche, aquí habrá gente todavía. El que te mató a ti, lo ha matado yo. Sí. Sí, sí. Quita aquí 100. 100 creo que eran. Si salís en el opi van a venir desde aquí. Desde detrás. ¿Y tiene algo ahí arriba o qué? Nos quitaron el Garry y había gente. ¡Ah! Aquí, en esta zona, te he dicho nada. Qué raro, tío. ¿Desde dónde estarán? Que no están recapturando. Perdemos defensa. Sí, pero creo que... No, está listo. Qué coño hace la gente defendiendo fuera del sector de defensa. ¡Ah! Cabronce, cabronce. Por ahí, por ahí. Por la carretera bajaba uno, eh. Ok. Iba muy alegre él. Joder. Hola, tú. Qué manco, tío. Qué manco. Madre de Dios. No lo veo. Pues que esperas. O sea, lo tenía a 5 metros y no le digo. Que esperas, eh. Si quieres, a la verdad. Me ve corriendo a tren descarrilado, tú. Mierda, joder. Porca putana. La Thompson por aquí. Está justo detrás del murito. Justo detrás del murito. Me han pillado. Ha batido uno aquí. Un aliado. Tío, ¿desde dónde me matan, tío? Me veía los Sims. Tío, chaval. Me veía si fue el champion que andaba intentando desatascar el cabrón. ¡Ajo de la gran! Perdemos el punto, tópe. Sí. ¿Dónde está su barrio? ¿Dónde está su barrio? ¿De dónde salen los cabrones? Lo que yo me explico yo. No sé, yo escucho aquí muchas Thompson, tío. Ah, no, por por el punto. Es donde yo he muerto. Vale, el Gary está por aquí. Ahí es el Gary, ¿de modo? No, están saliendo. Entre tú y el cuadrante de Rue de Fontaine. Por ahí. ¿Quién me ha pegado un tiro, Black? Lo veo, tío. Le tengo gar... No, era un opi. Qué puta tristeza. Yo jugándomela por un gar y era un opi de mierda. Esto está perdido. Uf, qué tiro se iba a llevar. Ya está en qué ser. Qué nivel. Uf. Puta, qué lo pones. No habéis llegado a encontrar el Gary suyo, ¿no? No. Me dispara. ¿Y este por qué me dispara? ¿Qué he hecho yo? Ahora, tú fíjate que estamos perdiendo el último punto. Ni Dios dice nada, ¿eh? Tú también lo has visto, ¿no? No, no. El Burzum dice que los suplics también los pueden poner con una clase que se llama apoyo, que es un circulito, dice Burzum. ¿Cuál es la principal bolsa de resistencia? No sé. La roja. Las del Carrefour aguantan bastante. Sí, yo también. Yo soy más de la bolsa de patatas fritas. La verdad es que lo piensas y dices... Va así de flipado y luego le dices un Gary y no sabes lo que coño es, ¿sabes? Qué daño hacen los Free Weekend, tío. Un fregado más gordo todavía. ¡Un Black Friday! No, según parece van a meterlo en la store de Windows o una mierda así. Y como lo metan dentro del pass, van a ser unas risas. Hostia, espero que no hagan eso. De hecho, creo que estaban currando los del R-Com para poder bloquear a la gente que no venga de Steam. ¿Perdón? Voy a quitarse encima a la gente que esté jugando de su otra plataforma. Hostia, ¿qué? ¿Cómo sea así? Te pillé el juego. Ya te lo digo ahora. Ya te lo digo ahora. Por lo menos para la gente a la que nos gusta jugar al Hell in the Luce como se jugaba al Hell in the Luce. Como personas neuronales y sin problemas de orina. Es increíble, tío. Llevo así jugar tres semanas y hay gente que creo que lleva jugando tres semanas. Porque si no, no entiendo la peña, tío. Que no mira, niña. ¡Hala! ¡Oh, oh! Espera, espera, tío. Tiro granada, tío, cabrón, tío. Ok. Y me culo. Eh, no sé si jugarme las altas. No veo uno aquí. Creo que no le di. He saltado. Creo que está en el edificio. Sí. Sí, lo veo arriba. Hay dos, hay dos, hay dos, hay dos. ¿Lincual? Hay uno aquí y otro aquí. Ah, vale. Ah, no llego a meter el pepo, tío. Es que estaba mirando los puntos, coño. Es canto. Todo el mundo lo sabe. Aquí llevo canario de todas las vidas. No se me nota, gracias. Es que los canarios no se me nota la gana, eh. Sí. Canario con hollas. Quiero meterle el pepo, el hijo de puta de este, tío. Toma. ¿Qué hace? ¿Cómo, cómo? ¿Cómo, cómo? ¿Qué, qué? Le he metido dos tiros, un pavo con un car, ¿sabes? Y se lo ha bufado, tío. Ya, ya, ya. Esto es un alidero de ratas. Vale, en mi PIS mucha infantería. Tengo un tío aquí. Me acaban de lear un cañonazo. Es posible, porque están ahora mismo agitados. Tú, no se ha quitado los pies. Hola, tío. De modo, si llegas, veo, me avisas. No. No, no, por aquí. Ahí está, ahí, güey. Es que no sé de dónde dispara. Aquí sí que hay gente, ¿eh? Hostia, quita, 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 quita. Hay un tanque. Hay un 76 aquí. Es que vaya banda de listos, macho. Un impacto, el 76. Háselo, háselo. Y este es mío. Destruido el 76. Ah, la ha tomado por culo. Le digo a un oficial que si te tiras un minuto y monta un garrison. Dale, dale, que viene un Stuart. Algo que tiró en la cabeza este. Dios. ¿Qué es esto, tío? La guerra. ¿Qué es esto, tío? Corben, Dalas, tu puta madre. La verdad es que yo no sé cómo se montaban en esto, ¿eh? Porque a mí esto me ha dado una poca... Encima de la listón, darte. Llévame a donde quieras tú. No puedo, tú, donde quieras, ¿eh? Si quieres que vayamos por aquí, tío. Oigo, 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 jeep. Les meto un tiro al cubel. No, no, no. Sube. No sé cuál es el plan, pero por aquí creo que no podemos llegar a ningún. Así sí podemos. Eh, va, por la vía del tren. Por ahí, la derecha, la derecha. Me parece ridículo que no dejen sacar el arroz. Tenés cuidado que había por ahí por la derecha, gente, pero a saco. ¿Qué ha sido esta fantasía? Yo me bajo ya. ¿Cómo dejáis conducción, borracho? Sin miedo, sin miedo. ¡Holo, holo! ¡Holo, holo! Sin miedo, sin miedo. ¿Quién ha sido? O sea, ¿de dónde ha sido eso, tú? De donde las casas, creo. Jajano, ¿qué ha pasado? Oigo, Garry, oigo, Garry. Yo también lo escuchaba, eh. Está aquí. Ahí la hostia. Si ponéis una satchel por ahí, no pasa nada. Aquí, aquí. Cuidado, opi en rojo. Cabrón, te está ahí, eh. Sí, sí, me tiro un vale opi fuera. Joder, joder. Es que flipo, tío, es que flipo. De verdad. Garry fuera. Buena. Pues tienes un tío arriba. ¿Qué hace ese? ¿Qué hace ese? Uy, tengo gente abajo. Va hacia ti, va hacia ti. Te va uno, eh. Ah, he fallado, te sube. Garry quitado en cruce. Se me va a caer una granada por aquí, por las escaleras. Yo estoy apuntando aquí. No, pero ahí no está. Mi cochecito. ¿Opi destruido? Muerto. ¿Por qué calle? Por la amarilla esa. Entre ruedas de Gismar y ruedas de Gloria. ¿La atrás? Sí. Vale, vale, vale. Me sube uno. Cabrón, ¿tú estás en la siguiente? Estoy aquí. Creo que sí. Esto es lo de... O suben, eh. Sí, sí. Debe una mierda, tío. No me tiras, que nada, me has cagao. Que eres un cagao. No sé si tienes huevos. Se ve que no han subido, se han quedado abajo. Esperándome a mí. Los hijos de puta. Vale, tienes uno abajo. ¿Qué pasa, cara? Vale, vale. Me sube, me sube. Me ha batido. Me ha subido. Uno ha batido abajo. Me ha matado otro. Vale, lo mate al que te mató, DJ. Ay, mierda que está... ¿Quién lo ha matado este tío? Yo. Oye, ¿aguantaremos y capturaremos? Creo que capturan ellos antes. No, está recuperando. Se estamos recuperando. Pues podría ser milagroso esto. Es que no sé desde dónde vienen, eh. Ah, desde aquí, desde aquí. Sí, 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 sí. Ahora le he dicho. No me hacéis caso. Es que la Charlie debería de haberle quitado ya el spawn. No, pero ahí abajo y no pasa ni Dios por el callejón. No os lo he dicho. Oh, no me creo que vayamos a coger el punto. ¿El mudo quiere coger el AMG? El shooter nos debe un besito. Ahora se llama así. ¿Seguro? Seguro. Yo te ayudo. Cuando llegues. Voy en camino. Ah, ahora se han cabrao y vienen, eh. Se dieron la vuelta, por lo que sé. Sí. Al final de la... Hacia la derecha. Sí, sí, sí. Black, Black, Black. Han pasado dos por allí hacia la izquierda, eh. Pero esto para el siguiente... Está casado, pues.